Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. 180 millones de pesos de recursos federales que el gobierno estatal no ha entregado a los ayuntamientos emanados del Partido de la Revolución Democrática. 17 alcaldes michoacanos podrían comenzar una huelga de hambre esta semana afuera de la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal. En México se tiene la imagen de que en Michoacán ya se están componiendo las cosas y en este sentido todavía no se repara ni el daño más mínimo que nosotros tenemos en los municipios. El también edil de Panindícuaro acusó que son alrededor de 40 obras las que se dejaron de hacer porque desde el 2013 se adeuda el recurso proveniente del ramo 23 debido a que el dinero ya fue depositado al gobierno estatal, pero este no hizo lo propio con los ayuntamientos. Explicó que no se presentará denuncia porque los tiempos podrían rebasar a la actual administración y las obras quedarían inconclusas al tiempo que precisó que un total de 17 de los 29 alcaldes perredistas están confirmados para unirse a la huelga de hambre. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.